Buenos días, rolistas. Acabo de llegar de hacer el mercado y sí, ya sé que estoy bastante perdida del canal, pero todo tiene una justificación. No te burles. Todo tiene una justificación y cada que atrás me hagan burla, pero bueno, no importa. Así que les voy a mostrar en el día de hoy las compras que hicimos, bueno, que hice para el mercado de este mes de diciembre. Y ya ustedes saben dónde las hice. En realidad esa tienda me salva de muchísimos, muchísimos apuros, económicamente hablando, porque me salen muchísimas cosas bastante económicas. Y compré también en el abasto que tengo aquí cerquita de la casa, lo que son las verduras y esas cositas, aunque no las compré todas porque en realidad no necesitaba. Tengo algo de verduras en la nevera aún. Espero que todavía me alcancen para estas festividades que no creo, pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde. Así que bueno, rolistas, ya les muestro lo que compré para este mercado. Bueno, rolistas, y miren, para esta compra que ustedes ven aquí, todo esto, me gasté $268,430 pesos. Una cifra bastante buena en realidad, bastante accesible para todo lo que compré. Aparte compré las carnes y esta bolsa que está aquí son las verduritas que compré en el abasto local. Aquí me gasté $25,000 pesos y en las carnes que aún el pedido no llega, no sé por cuánto va a saldrá, por cuánto saldrá el pedido. Así que eso es lo que voy a esperar. Esto está desenfocado desde hace muchísimo tiempo. Oh, por Dios. Cada día la batería demora menos, pero bueno, no importa, rolistas, vamos a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos, sí, vamos a lo que vinimos. Antes que se descargue esta batería, Dios mío bendito. Bueno, por acá tengo dos cispas de leche. Ustedes saben que esta leche es leche entera y son seis paquetes de cada bolsa. Aquí tengo 12 bolsitas de un litro. En realidad los niños toman bastante leche, así que me toca comprar cierta cantidad. Esto no me demora el mes, me demora aproximadamente 15 días, así que cuando finalicen estas bolsas voy y nuevamente voy allá a la tienda y compro un poco más para no saturar tanto la nevera. Por aquí tengo estas galletas de Tosh, que a los niños les encantan muchísimo estas galletas. Y a mi esposo también se las lleva para el trabajo. Por aquí tengo esta botellita, botella, empaque de queso crema. Este queso crema de alpina es bien rico, me gusta muchísimo. Por aquí tengo una bolsa de maíz pira. Ya los niños salieron de vacaciones, ya de fin de año, del colegio. Y pues siempre toca tenerles ahí unos snacks porque van a pasar gran tiempo aquí en la casa. Entonces siempre hay cositas ahí para que piquen. Tengo esta bolsa de... esto. Es el espagueti, pero este espagueti se llama así. Y sé que es una palabra en italiano. Sí, en italiano. Pero bueno, por cuestiones de YouTube y sus normas. Y no lo voy a decir porque de pronto me pueden banear el pineo. Por aquí tengo esta botella de 3 litros de aceite. Ya ustedes saben que esta marca es la que particularmente me gusta muchísimo. Es aceite de girasol, una muy buena marca, bastante económica. Por aquí tengo, hacía mucho tiempo que no compraba estas cajitas de granola. Compré apenas una sola porque, como les digo, los niños están de vacaciones. Y este usualmente se lo llevo, compro bastante porque se los he hecho en las loncheras. Más que todo, Axel, que es el que le gusta. Y también compré estas galletitas, apenas un solo paquetico. Para que tengan por ahí uno que otro día para que piquen estas galletitas. Que son de avena, bien ricas. Son secas, pero son bien deliciosas. Y tengo estas galletas de leche que también son súper, súper, súper reconocidas aquí en Colombia. Estas galletas mud, estas galletas de vaquita que son de leche. Estas prácticamente las echan en las sorpresas de los niños cuando uno va a fiestas infantiles. Perfecto, porque son económicas y son sabrosas. Por aquí tengo este empaque de uvas verdes y uvas rojas. Estas uvas rojas están bien chiquiticas en realidad, pero no había más. Pero era una buena, a un buen precio. Y dije, bueno, ¿por qué no? Vamos a llevarlas así sea que estén chiquiticas, no importa. Por aquí abajo tengo dos anaqueles de huevo. Los anaqueles de huevo, cada anaquel trae 30 huevos. Así que tengo aquí 60 unidades. El mes pasado creo que les mostré, no sé si posté ese video, que compré tres anaqueles de huevo. Eran 90 huevos y hasta el día de ayer fue que se me acabaron. O sea, en realidad me alcanzaron para mucho. Y los usé incluso para hacer cenas y almuerzos. Los usé bastante huevo el mes pasado porque tenía bastante ahí. Y tengo por acá también estos paquetitos de pan tajado. Tengo tres unidades. Esto es para hacerle los sándwiches a los niños. Y aquí tengo la otra parte de los sándwiches, que es la mortadela. Esta marca Kunil me gusta muchísimo en lo que es la carne fría. Yo sé que las carnes frías no son muy saludables, pero bueno, a veces de vez en cuando uno las consume. Así que voy a hacerle los sándwiches con esta mortadela a los niños. Y hablando de carnes frías, también tengo por acá este paquetito también de la marca Kunil, que son de 20 unidades. Esto es un empaque familiar y en realidad tienen muy buen sabor. Me gustan muchísimo estos chorizos con limoncito. Deliciosos, muchachos. En un asadito así con papita. Delicioso. Delicioso. Por acá tengo este empaque enorme de chocolito. El chocolito aquí es una bebida chocolatada. Esto es chocolate como en polvito, que uno revuelve junto con leche y queda así un vasito de leche achocolatada. A los niños les gusta mucho. En realidad yo esto nunca se los compro, casi nunca. Solamente que ahora que están de vacaciones fui a la tienda y les compré un sobrecito de estos. Y les gustó. Entonces dije, bueno, listo. Uno que otra tarde que coman eso, que tomen eso con alguna otra cosa, con pan o lo que sea. Puede servir como un snack, no muy saludable, pero muy rápido. Vamos por acá. Ya estas las uvas se las mostré. Por aquí tengo estos sobrecitos de ajo. Este ajo lo compré también el mes pasado como que sin mayor cosa, como que sin mayor aspiración de que en realidad fuera o supiera a ajo. Pero en realidad sabe bastante, bastante a ajo. De hecho, siento que sabe más a ajo que los empaques que he comprado de la marca Badia o de McCormick. Y en realidad bastante y muchísimo más económico. Este sobrecito me sale a 900 pesos la unidad, imagínense. 900 pesos. Y el tarro, aunque claro, no tiene, apenas trae 45 gramos, pero en realidad esto me sirve para mucho. Y compré de estos, compré tres. Creo que por acá está este. Y el otro está aquí. Exactamente compré tres de estos porque en realidad esto lo uso muchísimo. El día que no quiera pelar ajo, porque ustedes saben que yo odio, odio pelar ajos. A mí no me gusta pelar ajos. Entonces siempre tengo estas alternativas así, pero quería una alternativa económica y gracias a Dios la encontré. Y de esa misma marca compré este comino que también es muy bueno. En realidad compré también el mes pasado el comino. Me gustó muchísimo. Se lo agregué a un arroz que hice de pollo. Excelente, delicioso. Por acá también tengo estos paquetes de, pensé que era ricostilla. Y hasta ahora me doy cuenta que son Maggi. Y aparte traen cilantro. O sea que en realidad esto creo que más que todo como que me va a servir para hacer las sopas de costilla que tengo pensado hacer en este mes. Así que esto usualmente no me gusta agregárselo a las carnes o a los asados y esas cosas así. A menos no las que tiene cilantro. Porque en los asados no me gusta muchísimo el sabor a cilantro. A no ser que sean una salsa por aparte. Bueno, son cosas quisquillosas pero estúpidas. Pero bueno, así es uno. Aquí tengo estas bolsas de verduras mixtas. Ya ustedes las han visto en infinidades de veces aquí en estos videos. Porque es algo que yo uso con relativa frecuencia. Este mes, como les digo, quiero hacer nuevamente el arrocito ese de pollo que hice junto con estas sazones que son bien ricas. Y compré dos de estos. Por aquí abajito tengo dos paquetes, dos paquetes de espagueti familiar. ¿Qué les puedo decir? Creo que es medio kilo cada bolsa. Sí, creo que es medio kilo cada bolsa. Aquí tengo un kilo de pasta. Por aquí tengo este suero. Este suero es deli, 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 delicioso. Por aquí tengo estos paquetes de galletas navideñas. Sí, creo que ustedes saben que muchas marcas sacan para estas fechas este tipo de paquetes o de galletas para navidad. Compré dos paquetes. Estos no se van a quedar aquí en casa. Estos los voy a obsequiar. También compré salsa de tomate. Ustedes saben que la salsa de tomate que me gusta es la marca Fruco y ya se acabó. Fruco nuevamente. Compré este paquete de filetes de basa que me parecieron muy buenos. Creo que me costaron como 7 mil pesos, creo. Traen varias unidades y esto me puede servir para una o dos cenas o almuerzos. Podemos comer. De esta bolsa pueden salir dos comidas para nosotros cuatro. Entonces me parece muy buena opción por ese precio. En realidad esto lo hago así asadito con alguna ensaladita o lo que sea. Y finalmente lo que tiene que ver con comida, al menos con lo que estamos aquí. Compré esta paca de arroz que ustedes saben que el arroz aquí en casa casi que nunca falta. En realidad que sí. Ok. Y por acá, Rolistas, tengo lo que tiene que ver con artículos de aseo. En este mes no compré muchísimos artículos de aseo porque todavía tengo bastante producto. Lo que es hipoclorito, suavizante y cositas así. Y solamente necesitaba unas cositas random por acá que sí se habían acabado. Por ejemplo, lo que son las bolsas de basura. Estas bolsas de basura ya ustedes las conocen. Son tipo casa o residencia. Son grandes. Y aquí en realidad, Dios mío, estas bolsas se utilizan muchísimo. Y compré de estas dos paquetes. Compré también estos brillos gruesos para poder brillar las ollas. Porque el paquete de brillo fino lo compré el mes pasado. Todavía tengo bastante ahí, pero necesito un brillo grueso para poder hacer actividades un poco... De más fuerza. Por aquí también compré este paquetico de toallas desmaquillantes. Que me parecieron súper económicas, rolistas. Súper, súper económicas. Tiene 25 unidades. Es de esta marca Spirit. Que en realidad es como bastante común en el Ara. Y bueno, voy a probarlas por primera vez. Porque últimamente me estoy maquillando con un poco más de frecuencia que antes. Y hay algunas ocasiones en las que me voy maquillada a la cama. No debe ser así. Así que ya empiezo a ver eso en mi piel. Porque últimamente me están saliendo muchísimos granitos y todas esas cositas feas que no queremos tener en la cara. Entonces dije, voy a comprar estas toallitas desmaquillantes para poder desmaquillarme antes de irme a la cama. Estas paqueticos me costaron como 3 mil y pico. No sé, algo así. Es súper económico en realidad. Creo que si me gustan, definitivamente sigo con estas. Ojalá que no me broten. Por aquí compré este enjuague bucal. Este enjuague bucal lo compramos hace muchísimo tiempo atrás. Y no lo había volvido a comprar por asuntos de presupuesto. Pero hoy sí hubo un poquito más de espacio para presupuesto. Así que dije, bueno, listo. Vamos a comprarlo. Y en realidad es muy bueno. Este tiene un sabor muy, muy, muy rico. Y no quema. Que es lo que más me gusta que no quema. No tiene esa sensación de que uno le quema la boca. Y perdura esa sensación de frescura por mucho más tiempo en la boca. Por aquí compré este lavalosas. También de la gente X. Que ustedes saben que también es una marca. Que consumo mucho de Lara. Y no compré el repuesto. Porque usualmente compro el repuesto de esta marca. Y no lo compré porque el tarrito donde yo vertía ese repuesto se dañó. Se le dañó la boquilla. Entonces dije, no, va a tocar comprar uno de estos nuevos. Y la próxima pues tendré más cuidado con esta boquilla. Y para el próximo mes o cuando se me acabe este. Pues simplemente compré el repuesto y lo envaso aquí nuevamente en este mismo frasco. Compré estas toallitas de cocina. Estas toallas me encantan, rolistas. Me encantan. Estas toallas son súper resistentes. Aguantan varias lavadas. Esto yo lo utilizo muchísimo para lavar el baño. Para ciertas áreas. Y cuando termine, vuelvo y lavo el trapito. Y continúo haciendo la limpieza. Y básicamente por cada limpieza de esta me gasto prácticamente un tarrito de esto. O un carro no. Dos toallitas de estas. Y definitivamente rolistas. Estas son muy, 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 muy buenas toallas. Yo prácticamente no las uso para la cocina. Como para absorber. No. En realidad no. Si no, lo utilizo más que todo para limpieza general aquí en la casa. Son muy buenas. Se las recomiendo. Estando en el ARA encontré este jabón líquido para la ducha. Para el cuerpo. Huele rico. Rolista. Huele delicioso. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Como huele este jabón. Ojalá que no me irrite la piel ni nada. Pero estaba buscando un jabón líquido que tuviera un olor así como frutal. Porque a mí los olores frutales me encantan. En colonias. En todo ese tipo de cosas. Y sobre todo lo que son olores ácidos. Como maracuyá, melón, cosas así. Me fascina. Me encanta. Entonces, este no es necesariamente ácido. Es como que un poquito más tirando al dulce. Pero huele muy, 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 muy rico. Me gustó mucho como huele. Esperemos que no me irrite la piel, como les digo. Y finalmente por acá tengo lo que es el jabón, el detergente para la ropa. Que ustedes saben que este viene en polvo. Este viene por 6 kilos. Y rolistas. Bueno. Esa es la compra. Al menos esto que compré en la tienda. Esta parte. Y ahorita ya les muestro lo que compré acá. Buenas, rolistas. Y después de ser por 200 años después. Yo nuevamente retomo el video. Me había estado... ¿Me había estado? Había estado ocupada con cositas aquí en la casa. Ya ustedes saben lo típico del almuerzo. El corre-corre. Que se tienen que ir. Me lo sé. Mejor dicho. Un montón de cosas que ustedes saben que eso es lo típico de todas las casas. Entonces ahora sí les muestro la segunda parte de las compras. Que es algo pequeñito. Pero que igual se las puedo mostrar. Buenas, rolistas. Y como les comentaba. Es una compra bastante chiquitica. Solamente es esto lo que compré en el abasto. Y decidí comprar poquito. Porque en realidad solamente necesito unas cositas para unas preparaciones que quiero hacer. Aquí en casa. Y el resto, por ejemplo. Como es el esto y esto. Ya ustedes saben que va congelador. Esto me puede demorar más del mes ahí en el congelador. Sin dañarse, sin ningún problema. Por aquí tengo cebolla blanca. Compré, creo que fue casi un kilo. O un kilo pasadito. Creo que sí. Sí, sí. Creo que como un kilo pasadito de cebolla blanca. Esta la utilizo bastante más que la roja. Y de hecho, hoy esta cebolla estaba en promoción. Bueno, en promoción. No estaba más económica que la roja. Así que esta es la que me traje. Por aquí tengo tomates. Bastante tomates. Porque los niños últimamente han estado comiendo bastante tomate. No sé por qué. Pero están comiendo bastante tomate como snacks. Entonces le dije, bueno, voy a llevarme unos tomaticos ahí para que los niños también coman. Y por supuesto, para las preparaciones que voy a hacer aquí en casita. Por acá tengo pimentón rojo. El pimentón rojo. Ya ustedes me lo han visto preparar en infinidad de veces. En los videos de Freezer Meals e incluso de Meal Prep. Que les voy a dejar por aquí arribita la lista de reproducción. O los videos, no sé. En donde les muestro cómo hago yo esto para congelar. Por acá tengo papas. Compré casi dos kilos de papas. Y ahorita almorzamos. Aquí en la casa, como les dije, tuve que suspender para poder hacer el almuerzo. Y comimos prácticamente la mitad de las papas. Así que aquí tengo la otra mitad. Por aquí tengo cebolla blanca. Cebolla blanca, no cebollín. Y esta es bastante particular aquí. Muy popular. Y por último, rolistas, tengo estos dos sazonadores. Esta es, por ejemplo, laurel. A mí me gusta mucho este tipo de preparaciones para agregárselos a los arroces. Y todas las preparaciones que tenga por ahí. Es muy rico. Y por aquí también tengo tomillo. Que el tomillo se me acabó hace poquito. Entonces compré una. Aparte de los ajos que creo que les mostré anteriormente. Que había comprado en el ara. Y tengo pendiente comprar albahaca. Y creo que curry. No recuerdo muy bien. Bueno, de todas maneras. Esa es una compra que tengo que hacer por aparte de especias. Que quiero comprar para aquí, para la casa. Así que, bueno, rolistas, miren. Esta ha sido la compra de este mes. Y allá Axel me está haciendo desastre. ¿Axel? Bueno, rolistas. Y este ha sido el video de hoy. Espero que en verdad les haya gustado muchísimo. Sé que ando perdida, rolistas. Yo lo sé. Muchísimas personas me están esperando ansiosas los videos. Pero bueno, necesitaba tomarme un descanso casi que obligado de los videos. Y ya estoy retomando nuevamente los videos. Qué hue, mi amor. Axel está acá abajo. Qué hue, papi. Está arriba. Sí, ahorita, mi amor. ¿Quieren unas galletas? Mirenlas ahí. Esas galletas las quiere él. No sé si le estoy señalando bien o que no sé. Pero esas galletas las quiere. Así que, bueno, rolistas. Yo creo que en un próximo video les estaré mostrando qué fue lo que pasó, qué hay de mi vida, cómo vamos a retomar estos videos. En fin, todas esas cositas. Visita mis redes sociales. Tú sabes que yo siempre te las dejo en la cajita de información aquí abajo. Y por favor, por favor, si ya estás listo, que espero que así sea, por favor, pínchale su botoncito aquí abajo que dice suscribirse para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Ya se está intentando coger las galletas. Tú eres muy lindo. Aventurero como el solo. Así que mis bellos hermosos y preciosos rolistas no siendo nada más. Por el momento yo me despido. ¡Chao! 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 Gracias por ver el video.